buenos amigos aquí vamos en otro vídeo más ya estábamos acá estamos en el cerro chino siempre pero vamos a acceder por este lado y podemos ver la lava que hubo y hace ratitos y las puro terrenos que quedaron ya el cerro chino que es lo que es a este lado hasta la primera fumarola la primera fumarola a este lado entonces pues no se puede apreciar mucho porque la verdad pues está bastante empañado pero vamos a caminar a ver que podemos grabarles y llevarles a ustedes es lo que se mira para arriba este es el famoso cerro chino ya lo que se llama el cerro chino porque la vegetación no puede posturar acá porque hay demasiada lava nosotros le llamamos arena pero se llama escoria volcánica escoria volcánica hay demasiada escoria volcánica y ahorita que se seca pues se hacen avalanchas, se deslizan entonces la vegetación no puede posturar ahí o sea que hay ninguna cosecha no ya no se da por eso le llama cerro chino mire que cosa por este sendero vamos a llegar al antiguo cráter de cerro chino de arriba podemos apreciar para abajo también tenemos que alcanzar la cima es que uno tiene que a diario pues nosotros experimentamos cosas por eso pues a los suscriptores les gusta lo que nosotros hacemos verdad porque nosotros tomamos un riesgo de todos en el enlace el video se le llama lava petrificada porque se llama lava petrificada es de hace cuanto que se usó la lava desde el 2010 del 2010 los acá tenemos la gran cañón del estado para acá y donde se cubre ahí la lava dependiendo de la magnitud de la aerosol por capas si se cierra vuelve a buscar otro lugar más débil para salir en cualquier lugar en serio miren cosas increíbles como hablamos que a veces nosotros solo tomamos videos y no sabemos la información exactamente así como ellos que son guías que ya saben las historias de acá ellos pues les dicen las historias y ellos les platican lo que es esa es pura nublina tempranito cuando venían nosotros lo que es el área de Barberena estaba bien claro pero miren ahorita pues la nublina ha bajado en el primer video que les hice les hice todo el recorrido del camino y ahorita pues ya andamos lo que es en la mera cima que valor tiene usted Henry yo voy caminando hacia adelante pero pide esto lo que es por ejemplo nos pueden caminar y caminar por ejemplo de otro lado bueno aquí , otra suddenly es es despedido y Si causa como miedo aquí Es un temorcito que uno siente En su cuerpo Pero Esto es lo que nosotros Hacemos por ustedes Es un sacrificio que Nosotros, como les digo A diario hacemos Para que ustedes conozcan Y vean Lo que hay en Nuestra Guatemala Para abajo no se mira nada Se mira puro blanco Pero como dice Dios no pasa nada Y tranquilamente Que Dios nos cubra con su mano de poder Nos cuenta que este es El antiguo cráter del volcán Pacaya Si este es el Antiguo cráter Del cerro Chino O sea que el volcán Donde lo vemos ahorita No ha estado ahí todo el tiempo Él se ha movido Se ha movido Se ha movido Que acá tenemos 100 metros De material volcánico De 2010 De 2010 Entonces Todo acá había árboles Toda esta zona Había árboles Prueba de ello Es que aún tenemos Allá algunos cadáveres Y algunos árboles De los cuales Existieron en esta área Eso es lo que voy a mostrar ahorita Son los cadáveres Cadáveres O barro y muertos O lo que quieran llamar Si Entonces Esta es la última Donde llega uno Si Acá Vamos a conquistar la cima Ya del área Que está autorizada A visitar Ya después retornamos Ya estando en la cima Vamos a concentrar Lo que se le llama El eje volcán La línea Donde el volcán Se ha movido Hasta llegar A donde lo tenemos Ahorita Dejando antiguos cráteres Y antiguos conos Ya Tipo que yo Cuando la primera vez Que vine Fue allá Que estuve Arriba Ajá Usted ascendió Por el sendero De San Francisco San Francisco Y como se llama ¿Mapierna? Como la llama ahí? Ahí se llama Matapierna Se llama al principio Una parte Que está pavimentada Matapierna Tanto para principiar Como para retornar Le molesta a usted Mucho Las piernas ¿Verdad? Entonces Allí Ese sendero Por el momento Se encuentra cerrado Pero se va a habilitar En estos días Para que allá Haya acceso Por el otro Bueno Para entonces Mis amigos Que ya pues Recorrimos nosotros Lo que es esta área Ya Le dimos vuelta Al cerro chino Andamos donde Estuvo la lava Anteriormente El 2010 Dice Ya como le llaman Esto Lava muerta Pero Escuchen los retumbidos Que hace Es medio Escucha Todos los hemos Recorrido Estábamos allá abajo Ya subimos Para arriba Voy a hacer unas tomas Acá Poco a poco Se va aclarando Ya tiene que se aclare Se nublina otra vez ¿Verdad? Pero Ahí le vamos a hacer Las tomas Conforme De transcurso del video ¿Verdad? ¿Cansado? ¿Enrique? Sin palabras Todo el recorrido Todo el recorrido Vendiente Ya Hoy si ya me cansé Todas las energías Ya estamos cansados Como dijo Todo por comer Ya estamos nosotros Y la verdad Como se mire Para atrás Se alcanza a ver ¿Verdad? Pero ya Casi logramos llegar Alcima El aire se me baja Ya estamos ando en mi agua Si Aquí A uno que pasa Que es el corazón Y está muy gordito Exacto Pero aquí Después hay que caminar Y el señor Ya llegó Creo que en otro día Llego Esto nos falta Nosotros Poco a poco Vamos a ir Estamos Estamos Hasta la cima Eso nos falta Vamos a ir un poquito Ya Bueno pues Una invitación A las personas Que quieran venir Acá a usted Si Invitamos a todas Las personas Que se acerquen Por el motivo De que nos genera Nosotros Trabajo Lo que nos molesta Son las Los informes De De Izibume Que mandan Boletines Muy Hablando mal De nuestro volcán Pero no Invitamos a las personas Que vengan Para que Nosotros Nosotros tomamos El volcán Como un recurso Natural Del cual Obtenemos recursos Para sostener A nuestras familias Y así Muchas personas Comercios Vendedores de bastones Todos los prestadores De servicios De acá Se benefician Con la visita Del turista Ya sea Los caballos Y todo eso Así que Los invitamos Mi nombre es Marco Me pueden contactar Me encuentran En Youtube Como Antonio Morales O me pueden contactar Por Whatsapp Mi número De teléfono 5161 1600 Para que me contacten Y venir a hacer Este recorrido Muy interesante Visitar esta área Natural Ahí lo pueden contactar Porque él es Un excelente guía La verdad Pues porque hay gente Que solo pasa La carrera Y eso que lo cansa Más a uno Y más en estos sitios Que no se puede caminar Mucho Debido a la arena Entonces la verdad Él tiene bastante paciencia Para venirle informándole Lo que hay Lo que no hay acá Y ahí pues lo pueden Contactar al número O se pueden suscribir Al canal de él Y también Gracias Henry Meléndez Por acompañarnos Nuevamente Gracias por los Sin palabras Fíjate que Hoy si Me he topado Bueno ya estuvimos Pero este recorrido Pues yo lo sentí Más fuerte La verdad Pero aquí contento Siempre De conocer Porque así es como Uno va aprendiendo Y va conociendo Los diferentes lugares De nuestra vida Y creo Guatemala Y más aún Estos lugares Bien turísticos Es cierto Ajá Gracias por la invitación Y siempre Y cualquier cosa Estamos a la orden Y recuerden Compartir siempre estos videos Sí porque nosotros Hacemos lo que podemos Por usted Tanto como gastamos Dinero Gasolina El día Y todo pues No es que estamos pidiendo Ni llorando por nada Simplemente que nosotros Que pedimos Que se suscriban Dejen su like Su comentario Si quieren Ahí pues nosotros Para generar Más ingresos Y para poder Menearnos Y salir a diferentes lugares Así que Muchas gracias Les voy a hacer Esta toma aquí Por ver este video Siempre invitación ¿Verdad? Como dijo el señor Ahí pues Con los que gusten venir Vengan Se la pasan bien Aunque aquí pues Como que el corazón Se le quiere salir A uno La adrenalina El escuchar Los retumbos O los tronillos Del volcán Pero Se lleva Bonita experiencia Uno Y así que Estos videos Quedan como Recuerdo Del sacrificio Que uno hace Para hacer Estos recorridos Así que Muchas gracias Se despide Su amigo Polo Ambrosio Hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!